Estamos hablando de las mascotas, estamos hablando de los animalitos, porque hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales, pero también tenemos excentricidades de algunos famosos que se pasan un poquito con sus mascotas. Uno dice, uno las tiene que amar, pero no sé. Les quieren dar un hogar, pero uno dice, bueno, este animal como que no encaja en una casa o en un hogar. Sí, ¿cómo hace para tener un animal de esos? Podría ser, tenemos un listado de artistas, entonces mi querido Andrés Alcalá, de famosos que tienen unas mascotas particulares, digámoslo así. Peculiares. Peculiares. ¿Con quién arrancamos? ¿Internacionales? Bueno, hablemos de Lionel Messi, uno de los grandes del fútbol, tiene en su casa en Buenos Aires un perro grandísimo de raza Dogo Burdeus, que se llama Hall, y es un perro grandísimo, ustedes lo pueden ver en pantalla. Es más grande que él. Es más grande que él. Mucho más grande que él. Pues lo trajo a su casa cuando era tan solo un cachorrito, y pues el perro ya está exageradamente grandísimo, y pues es un miembro, un hijo más para él. Es gigantesco este perro, además que ni siquiera ha llegado, ha alcanzado el tamaño, su mayor tamaño. El real. Va a ser muy, muy grande, lastimosamente estos perritos que son tan grandes, empiezan a sufrir después de un montón de dolores. De las articulaciones. De cadera. De el estómago. Exactamente, pero bueno, que disfruten de su compañero, ese angelito peludo. Yo me imagino que cuando este perro se para en dos patas, de hecho, Messi no es tan alto. No, no, no lo tumba. Recordemos que Messi es la pulga, o sea, el bajito. Imagínate cuando el perrito vaya al baño, ¿será que le recoge? Ajá, no, seguramente tiene quien le ayude. Sí, yo creo. ¿Quién más? Pobrecito. Bueno, además de eso, la protagonista de la película Crepúsculo, Kristen Stewart, tiene un lobo en su casa, pues a ella le encantó toda la secuela que vivió en la película, y se enamoró de los lobos, y tiene un lobo en su casa en Los Ángeles. En este caso, ¿sí no será como malo, Andrés? Porque hasta donde sea un lobo, ¿o será un perro lobo? No, no, es un lobo lobo, no lobo siberiano, como la raza que a veces... El husky, eso es un lobo lobo, lo que pasa es que está domesticado, acuérdate que los lobitos son perros, de hecho, es decir, los perros son lobos, más bien. Sí, se sienten de los lobos, pero yo digo, un lobo lobo, pues debería ser un animal salvaje, no mantenerlo en la casa. Sí, exacto. Es muy excéntrica ella, como es en la escritura. Ahora toca mirar si duerme o no duerme con él. Sí, a ver si le da papaya, que de pronto si se corta o algo el animalito, no vaya a dejar salir el instinto. Pero igual creo que también es como uno lo enseña, lo eduque, porque vamos a ir... Y tú enseñaras un tigre. Tendrán de pronto perros de raza Pitbull, que son un amor, si uno los doméstica bien, si uno los educa bien, son los perros más angelicales, más amorosos. Pero son perros, es un lobo. Eso es lo que acabas de decir tú, Diana, me acabo de acordar de que hay muchos videos en Internet que circulan donde muestran a muchísimas personas que con los tigres, con los leones, son muy cariñosos y que tienen una cercanía muy normal, como si fueran gatitos normales. Y me di cuenta por qué lo hacen, porque hay gente que realmente, excéntrica, que ni siquiera son famosos, tienen esos animalitos como mascotas en su casa. Y es que cuando logran esa cercanía, es por dos razones. Una, o porque les han dado ya suficiente comida. Y dos, porque los dopan. Les ponen un medicamento que los hace como bobitos, como una anestesia. Y al final es la única manera como estos animales pueden tener esa proximidad con sus amos, en estos casos. ¿Quién más? ¿De nacionales? Bueno, de nacionales, nuestra querida Gracie Rendón. Ay, no, pero mija, es que ella tiene como un zoológico, ¿no? Pero pues ella tiene una casa grande en Pereira donde tiene perros, gatos, minipic, tiene vacas, tiene burros, tiene gallinas. Y lo más importante y lo más bonito es que ella le dedica tiempo a cada uno de estos animalitos, se toma fotos, a las vacas les da su biberón, con las gallinas duerme, con los perritos, con los gatos, con el minipic, que mucha gente está, pues, teniendo estos animalitos de minipic hasta en un apartamento. Sí. Y creo que a veces es por moda. Sí. Entonces, varias actrices también, creo que Lina Tejero también tiene un minipic, pero pues igual es importante tener un espacio grande como lo tiene Gracie, donde tiene estos animalitos. Una finca, deje al animalito en la granja. O como Johnny, que tiene un montón de animales, que tiene su pumba, que es un... Nuestro querido Johnny. Exactamente, pero pues lo tiene en una finca, que en la... En el hábitat que les corresponde, además. Exactamente. Y ya para terminar, el reguetonero, cantante de música urbana, Kevin Roldán, tiene en su casa, en Río Negro, un tigrillo. Sí. Es un tigrillo, al final hubo una polémica, que no, que era un gato, era un gato gigante, que no, que... Es un tigrillo, es un tigrillo. Es un tigrillo. Míralo, pues nuestros televidentes y también nuestros oyentes pueden también buscarlo en www.coracalle.com. La verdad es divino, es divino, pero no me parece. Y pues ven la foto del tigrillo que tiene, pues, Kevin Roldán. Ven la foto del tigrillo y al lado un gatito. Qué tristeza, porque a eso me refería, para tener esos animales muy cercanos a ti, siendo tú el dueño de esos animalitos, tienes que ponerle algún medicamento para que tú los puedas acariciar. Se da los algo porque son salvajes, ¿no? Claro, claramente. Y pues de todas maneras, que estén en un hábitat grande, no encerrados en un apartamento, sino se va a enloquecer el animalito ahí. Como también lo hace de pronto Maluma, con su caballo Hércules, que lo dijimos al inicio del programa, que tiene también dos perritos. ¿Qué perritos tiene él? ¿Los que le quedaron después de la separación con Natalio? Sí, unos blancos que son parecidos a los lobos siberianos, no tengo claro a la raza, pero son blancos, pero pues tienen un espacio súper grande para mudar. Mi hija, sus perros vienen mejor que usted y que yo gusta. Sí, odio. Y que todos los oyentes de las casas, o sea, todos, no alcanzamos a tener los perros. Puro perro rico, como dicen por ahí. 9.31, ahí están los perritos o las mascotas de los famosos internacionales y nacionales. Aquí en Caligiana, ahora nos vamos con el buen humor.